¡Vámonos! Vale, eh... Agus, ¿tenemos una radio o no tenemos ninguna? Acabo de ver un bicho ahí, eh. ¡Agus, me copias! Bien, aquí cento yo para Aguila Calva, ¿me copias? Bien, ¿cómo va la alopecia? Vamos, Carela, usalo para el bien, no nos está bien mal. Vale, Aguila Calva, me dispongo... ¡Espera, espera, espera! ¡Ah, 13, un momento, me está hablando Aguila Calva, un segundo, voy a comunicar. Eh, aquí... Sí, Centollo, escúchame. Aguila Calva, hay un avispero, ¿vale? En nuestra izquierda. Vale, aquí Centollo, entrando con los chavales. Venga, a cargar. Eh, Centollo para Aguila, ¿me copias? Informo, el págaro está en el nido, el págaro está en el nido. Ah, aquí murió Agus antes, ¿eh? Aquí Centollo. ¡Uuuh! ¿Qué ha pasado, Centollo? Ahí hay... ¿Hay un animal en la parte, en el pasillo? ¿Qué te crees? ¡Servi, para, para, para! Me informan desde base que hay un... Hay un bicho ahí. ¿No abras, no abras? Sí, coño, hay que entrar, ¿cuántos cojones? Vale, aquí Centollo, me dispongo a entrar con... Hay un arácnido enorme delante mío. Recibido. Ahora he cruzado a la derecha. Vale, solicito... Solicito lanzamiento... De Napalm. Autonizado. Vale, nos envían ahora a Napalm. Entrad, con calma. Eh, he encontrado una llave. Bien. Vale, aquí Centollo. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Carola, 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 escucha, carola, escucha. Dile que... Dile que ponga la puerta a esos. Que le voy a dar una puerta a esos. Vale, a ver, eh, Agus, te informo que... Que... Vamos a... ¡Joder! ¡No te glimbollas! ¡13! ¡Vamos a morir! Agus, ábreme la puerta, F2. ¡F2! Agus, necesito que me abras la puerta, F2. ¿Cómo se rompe? No hay tiempo, estoy entre la vida y la muerte. ¡Gracias! ¡Entrando! Vale, estoy dentro de la puerta. Agus, cierrame la puerta que me entra el bicho. Dentro ya, 13, tranquilo, ya me cargo. ¡Agus, cierrame la puerta! Bueno, gracias. Vale, sigue todo recto, izquierda. Te habrá caído el bicho, está aquí, eh, lo veo. Izquierda, ahora. O hace, viene mi súper detrás. Ahora sigue recto, sigue recto, abre F4, sigue lento. Sigue. Vale, avanzando. Acá. Atrás. Pero ¿dónde estás? En el dedo. ¡Entre, entre! ¡Hostia, puta! ¡Qué cojón! ¡Qué guapo está, eh! ¡Pero qué guapo! Está guapo, eh. Que te vayan formando uno. Voy, voy a recogerle el cuerpo. Escarola, que está muerto, que tiene el walkie y las cosas. Escucha, escucha, escucha. Vale, escucha. Hay una... Vale, voy a empezar a hacer eso. Hablo con Serpi. En araña. Da mal rollo, eh. Agus, dice que está a la izquierda. Dice que está a la izquierda. Sí, pero espérate, aquí hay mucho viso, hay mucho viso, eh. Ahí hay en araña un pedazo. ¿Dónde dice que está? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Bueno, 13, bienvenido al club de los muertos. ¿Qué era esa puta vida? Ya aquí, ya aquí. A mí me mató lo mismo. Escucha. ¿Qué coño era eso? A mí me abrió una puerta en la cara ese bicho, eh. Ahora, Agus ha muerto también. Escúchame. Qué buena fumada eso. Oye, se está molando. Me está flipando. Sí, a mí también. Me está guapo. Que Serpi no sabe que hemos muerto, ¿no? Va, pues está guapo porque iba hablando contigo, Agus, y tú me ibas abriendo puertas. ¡Hostia, qué susto! Si la has comido antes de irse. ¿Pero qué? ¿Pero qué haces Serpi, cabrón? ¿Pero por qué se está mirando a mí? Dios mío. Un segundo. Vamos a intentar organizarnos bien. Porque hay seres. Y el de la nave es súper importante que lo haga bien, ¿sabes? No, una cosa muy importante. Cuando llega la noche, cuando sale lo chulo. Tenemos que rushear. Sí, vale, pero escucha. Vamos a hacer una cosa. Que hablemos con prioridad por la radio. Es decir, si yo voy a acceder a un sitio que necesite abrir la puerta, el resto estará siempre callados. A no ser que necesite decir algo importante, ¿sabes? Por la radio. Vale, vale, vale. A ver, yo derecha, voto izquierda, ¿vale? Vale, ¿con quién va Serpi? Serpi, voy con Serpi. Vale. Centollo para Agus. Nos desplazamos en dos direcciones. Cambio. Perfecto, tienes listo el recorrido a la habitación. Te encuentras de cara con un objeto para recoger, ¿vale? Copiado, copiado. Repite Agus, repite. Claro, la hay de aquí en objeto, vamos afuera, perfecto. Y ahí tenemos la otra, ahí está mi hinche de 13. Estamos aquí a cargarla. Pero de esta cara no hay otro. Entrando a la derecha. Tienes que ir a la derecha ahora. Es que no hay, está aquí, está aquí, está aquí. ¡Aguz! ¡Ay, me falte yo! ¡Tienes que ir a la derecha ahora! El puto moco ese de mierda. Lo estaba viendo, pero no me di cuenta. Era tarde ya. El puto moco, tío. ¿He pasó algo? El puto moco, tío. El puto moco. ¿Carola, tú estás en un pasillo parado? A Carola se la han fumado, creo yo, ¿eh? ¿Qué dices? Aquí, ya que la acababa haciendo todo el recorrido. Cuidado ahí dentro, cuidado a la izquierda, que tiene nervioso, ¿eh? Eh, mira, fusibles. ¡Está guapado esto! ¡Está guapísimo, tío! Estoy fuera, Agus. Voy a ir para la nave. Si yo muriese, tienes que venir a coger esta mierda sí o sí, ¿vale? Sí, pero espérate, espérate, yo te aviso, ¿vale? Que tengo el bicho por aquí, por la entrada. Vale. Pillo la pieza, ¿eh? Está al lado el bicho, sí, sí, ¿eh? Se está cambiando la nave, ¿eh? Ahora mismo está en la entrada, el bicho, ¿eh? Esto es enorme, ¿eh? No venga para caer la nave todavía, ¿eh? ¿Qué dices? Se le ha colado. ¿Qué tal, Agus? Creo que tenemos que ir con la nave. ¿Qué cojones? Se le ha colado la nave. He tirado la puerta para abajo. ¿Qué ha pasado? Se le ha colado la puerta. Agus, ¿qué pasa? ¿Voy para ello o qué? Claro, ahora el 13 no sabe que ha muerto. Vale, ese es el que no ve, ¿no? Hay que ir agachando. A ver, igualmente, el descubrimiento que hizo el... Este bicho... Sí, el bicho no ve, creo, ¿eh? Hay dos. Que no ve, pues a mí me ha visto bien, ¿eh? Sí, ¿por qué te has movido? Ya se ha hablado. Sé que son dos. ¿Son tres? ¿Tres? Sí, hay dos, hay dos detrás de 13 y uno ha pegado la nave. Ralentiza un montón esos bichos, ¿eh? No me lo creo, se ha ido. No me lo creo. ¿Te ha matado un gusano? Sí, sí. ¿Cómo que un gusano? Hay que cerrar la puerta de la nave espacial por cojones cuando salgamos. Porque el bicho ese fiego que tú has activado los dos ha entrado dentro y me ha matado. Hostia. Qué fumada. Dios. Vale, ok. Ya sabemos el rollo. Lo podemos hacer. Comprad dos walkies, que tenemos uno ya. Dios, qué guapo. Es brutal, ¿eh? Sí, está muy bien, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Hostia, pero está lloviendo ahora, tío. Este está guapísimo, tío. Está flipando. Venga, a dividirse. Mira, válvula. Vale. Una válvula. Oye, está que es ahí, ¿eh? Lo voy a detrás tuya, ¿no, carajo? ¿Dónde? Al fondo. Sí, ahí viene, ahí viene. Aquí, aquí, aquí. Hay un bicho, hay un bicho. Vale, he sacado una... He sacado una... Osvo. ¿Y esto? Un botón de coche que he robado aquí. Pero hay que hacer parkour, ¿hasta dónde? Hay que hacer parkour. Vale. Venga, vamos. ¡No! ¡No apague las luces! No apagueis luz. Vale, vale, estaba comprobando lo que era. Si apagueis luz, salen más bichos, ¿eh? Vale. Vale, tengo otro objeto aquí, ¿eh? No hay nada más de aquí. Vale. Creo que voy a ir entregando ya cosas, ¿eh? Lo bueno, no. Eh, chavales. No quiero importunar, pero suena como una especie de que vamos a morir algo fuera. Hay como un ruido extraño de explosiones. Estoy para abajo. Vale, sortemos al bicho este, ¿eh? Oigo pasitos, ¿eh? Oigo pasitos. ¡Ah! ¡Corred! Vale, a ver. Hay que... No, hay que echarle cojones. ¡Hostia! ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¡Calaos! ¡Hostia! ¡Ah, es pequeñito! Sí, claro, pero... Pero te revienta por dentro. ¿Qué pasa? ¿Radiación? Eso es que ha cogido alguien... Vale, vámonos, vámonos. Vámonos. Porque además ese ítem sube la dificultad. Vámonos. ¿Por dónde se va? ¿Por dónde sale? ¡Ah! ¿Pero qué cojones, tío? Buah, que lleven todo. Lleva todo. Buah, tío. Se ha volado una mina. ¿Pero qué no ha visto la mina? Yo pensé que era un topacubo. Madre mía. No va a creer. La que lia al ser, que me no ha lejos. Vale, tiene que irse... Tiene que irse a 13 de ahí. Tiene toda la pasta ahí. Mira la pasta que tiene ahí, ¿eh? No. Hostia, qué locura. ¿Qué está pasando? Que tiene que esperar a que termine la tormenta, si no lo van a hacer ahí. Los objetos metálicos atraen rayos A ver si no palma por un rayo Me partía la polla ¿Cuántas más te le dan por ese bicho? El uranio ese Claro que se Uy 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se está calculando Ahí va Vale, creo que hay unos segundos Entre rayos y rayos, ¿sabes? Es lo que hay que jugar Corre, corre, salta Vale, ya lo tenemos, en teoría Uy, va ¿Y ahora? Está calculando sus cosillas, mírale Es su salsa Si tuviese que apostar Me atrevería a decir Que están muriendo Es un genio Es un genio ¡Bravo! Pero como habéis muerto todos Eh, pues Serpiz ha marcado una triple kill A vender Serpiz, toca la campanita muchísimo Ah, tú me creas que no te río Ahí Uuuu No, que hagas Es verdad, tío Escúchame Este tío va aparte, ¿eh? Es que, tío Se le cae el hueco Pisa una mina y mata tres Y ya no lo que es tu vida Es Dios El fisco español ¡Ostras! 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 ¡Ala, qué mal rollo! ¡Qué guapo! Loco, nos han echado del curro por no pagar la cuota Y vamos a morir ¿Y qué te esperas, coño? Space Hacienda, tío Sí, sí, totalmente Acabo de ir un bicho, ¿eh? Vale, eh Aquí centoño para serpientes ¿Me copias? ¡Hazte claro! Agustabels y yo Estamos juntos Eh, por favor indique Siguiente paso, cambio Tranquilo, confía en mí, lo haré bien ¡Vamos! Vale ¡Ostras! Había metado por arriba Vale, eh Aquí centoño para serpientes Eh, novedades, por favor Un segundo Cuidado, está aquí se ha muerto serpientes por caerse al vacío Me lo estaba diciendo tres, ¿eh? ¿Te has separado del grupo? Sí Me he separado del grupo, sí Sí, ese salto está conmigo Aquí tienes de araña, ¿eh, Agust? Y aquí, aquí, aquí ¡Ah! ¿Veis lo que os digo? Es jodidísimo ¡Qué locura! ¡Qué locura, tío! ¡Hala! ¡Mira, mira, mira! ¡Ha hecho un capullo! ¡Qué guapo! Mira, mira, ahí estás ¿Ves el capullo? ¡Hostia, ya veis! ¡Qué guapo! ¿Pero araña ha muerto? ¿O va a morir la araña? ¿No creo? Yo creo que está muerta, ¿eh? ¿Pero muerta? ¿Por qué va a morir la araña? Pues igual, por el esfuerzo que ha hecho Para comerte, se ha muerto Claro O está con típica siesta después de comer ¡Fua! Estoy viendo que se va a levantar ¡Lo sabía! ¡Hostias! ¡Hostia, qué puto mal rollo! Lo mata ¡Oh! ¡Qué vasto, tío! Se va, se va, se pierde Se pierde, mierdas No creo, ¿eh? Porque aquí tiene la orientación ¡Oh! ¡Hostia! ¡Sí, aquí sin ver nada, tú! ¡Dios! ¡Nada, se muere! ¡Ya se va para donde lo es! ¡Ya se pierde, Dios! ¡Oh! Se ha pirado la bella ¡No, no, 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 no! ¡Oh, yo! ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Oh, yo, yo! ¡Oh, yo, yo! ¡Oh, yo, yo! ¡Que se piren ya! No he podido cogerlo, tío Es una puta mierda Estaba la araña ahí No se despegaba Ni para darle al cuerpo ni nada ¡Vamos al paleta culo! ¿Vale? Bien, me gusta ¡Ah, bueno! ¡Nada, nada! Full farmeo, full farmeo, chicos Full farmeo Que yo creo que no hay, ¿eh? ¡Venga, full! ¡Vamos! Tenemos mucho dinero O sea, yo... ¡Hostias! ¡No, no, no! ¡Uy, uy, 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 uy! No me lo puedo creer, tío Aguas, arenas moviditas Madre mía, lo como, mucha vez Eso es mierda lo que es ¿Es una calabaza? Son dos nalgas Porque es el paleta culo Claro, eso es Escuchadme Tirar escáner a los que veáis tal Y para la nave ¿Vale? Tengo llave Pues abren puertas Ya, ya Vale, tendría que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Quita! ¡Curre, curre! Hay un bicho ahí, tío Joder, esto... Vale, estamos bien, estamos bien Están enterando cosas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Es un cipote! No, no, se lo está forn... ¡Fuera! Me está dando un Harry, me está dando un Harry, eh Hay que coger el cuerpo, eh Escúchame Escúchame, Agus ¡Corre! ¡Corre! ¡Hola! ¡Abre, abre, abre! Entrad, entrad, ¿qué ha pasado? Traigo a mi hijo Ha muerto ¿Y Serpi? ¿Y Serpi? Serpi creo que ha fallecido, eh Porque... O sea, perdón Serpi ha muerto Y Agus Lo último que sé es que había un bicho fornicador de personas Que ha matado a Serpi Escúchame, Serpi está aquí en teoría ¿Dónde está? Pues aquí, no lo sé En el mapa me sale aquí Sí, claro, normal Mira, ven, te lo enseño ¿Lo ves? Ah ¿Ahí? Ahí lo tienes Vale Vámonos Vámonos Agus ha muerto, 100% Sí, sí, 100% Que traigo bastante cosas O sea, que bueno Vamos, vamos Vamos a pegar Sí, no Esto es pela Esto es pela Venga Vámonos ¡Ojo! Ojo Recolectado Mira cuánto, eh Muy buen trabajo, eh Super Está inundado A ver Ahí va Hoy, hoy te ahogas, eh Cuidado Vale ¡Corre! Dale con la pala Dale con la pala En el techo, en el techo, en el techo Está En el techo, mírelo Eso es, cabrón ¡Muerto, muerto! ¡Vamos, ahí! Vamos, venga ¡Ah! ¡Gluteado! Oye, me has reventado Tú eres hijo Ah, perdón Eh, un cubo de rubies Píalo, píalo Eso es dinero No, nos ha jodido Una llave La pregunta hice Serpi Vamos a darle por muerto, ¿vale? Es lo mejor Así lo superaremos antes ¡Eh! ¡La tengo, eh! Vale ¿A qué mandanga? Cuidado, que puede haber cosas Vale Señal Vale, llevo todo, llevo todo, eh Vamos, voy hasta arriba Voy hasta arriba Vale, abro, eh Hostia, no veo nada, colega No se ve, eh ¡Uf! Aquí hay una puerta cerrada ¡Abridla! ¡Uf, que agobio! Puerta adelante Escaleras para arriba ¡Eh, cookie mall plank! Mira, más cosas aquí, eh Abajo Aquí, aquí, aquí Cosas, cosas, chicos Abre ¡No, no, no! Suena algo, eh ¡No! ¡Corre! ¡Corre, bájate! ¿Qué coño era eso? Pues un ser deleznable ¡Corre! ¿Pero por dónde salimos, Carola? Yo que sé ¿Qué hago videojuego? ¿Por aquí? Yo que sé Trece, tú eres el listo De los dos, coño ¿A quién coño estás preguntando? No, pero tú desde que tenía Orientación habías dicho ¡Tú eres el líder! ¡Debes decidir! ¡Tranza! ¡Ah! ¡Pégale con la pala, cabrón! Es que me ha asustado ¡Hasta que hay otro, Carola! ¡Hay otro más bestia! ¡Corre, corre, corre! ¡Chipo, buen trabajo! ¡Horcio! Espera, que tengo una pala yo también ¡Cómo en Dios! Ayudo muy grande, Carola Me ayuda Vale, vale, vale Tranqui, tranqui Está todo bien ¡Por aquí, por aquí! ¡No, Trece, espérame! ¡Espérame, cabrón! ¡Jesús! ¡Me come! ¡Me come! ¡Me come! ¡No, hombre! ¡No, dale! ¡Me come! ¡No! ¡Ayuda! ¡Uy! ¡Que viene otro! ¡Me ha matado Trece! ¡Me ha matado Trece! ¡Me ha matado Trece! ¡Me ha matado Trece! ¡He de un palazo en la boca! Como coja las botellas antes de coger mi cuerpo Ha cogido la señal Ah, muy bien Que buen trabajo No que se, tío Augusto, informo que vamos a ¡Toma! ¡Toma que limbollas! ¡Toma que limbollas! Está cambiando la nave, eh Ahora mismo está en la entrada el viso, eh Esto es enorme, eh No venga para acá la nave todavía, eh